Hace muy poco, Diego nos planteaba en el grupo de Telegram de Cita con la Noche. Nos planteaba que quería saber nuestra opinión sobre si creemos en el amor de pareja. Cuando uno se quiere a sí mismo y desconfía de ese sentimiento. Porque siempre es igual. Hay una etapa de enamoramiento, después hay una química cerebral que se va distorsionando la realidad durante nueve meses o un año. Luego llega la convivencia y al final uno acaba haciéndose egoísta y solo quiere lo que le gusta. ¿Qué pasa con ese amor de pareja? ¿Qué pasa en esta sociedad en la que todo se compra y todo se vende? Y todo depende de la oferta y la demanda. No podemos objetivar el amor porque si lo hacemos objeto es que lo utilizamos y solamente lo queremos para satisfacer nuestras necesidades, para suplir alguna carencia o simple y llanamente porque queremos tener compañía. Todos queremos ser amados, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer algún esfuerzo para dar amor? Porque para conseguir que sea verdadero no es suficiente ni tener un buen aspecto, ni tener magnetismo con las personas. Además, no es tener una serie de cualidades que todos deseamos tener. El amor verdadero se consigue con una disposición, con una capacidad, con una habilidad que se va construyendo día a día y desde luego no sin esfuerzo. Porque amar y ser amado no es nada fácil. Hay que ser humildes, hay que tener fe, hay que ser valientes y sobre todo constantes. El hambre de amor refleja la soledad interior y la necesidad de aferrarse a alguien para no perderse. Porque llevamos muy dentro ese sentimiento tan antiguo que nos hace necesitar superarnos. El sentimiento de separación es muy complicado, pero también es muy humano. Y cuando nos independizamos de él, entonces encontramos nuevas formas de superar esa soledad interior. El amor verdadero exige guardar la individualidad, pero nunca ser egoístas. Exige mantener nuestra integridad y no ser esclavos de la pasión, porque el amor solo existe si es en libertad. Además, no tiene necesidad de recibir. No tiene intención de hacer sacrificios ni privarnos de algo que nos pertenece. El amor es una expresión de fuerza y de riqueza. Y en el amor de pareja uno se entrega a sí mismo, como expresión de toda su riqueza interior. Por eso es muy importante, en una relación sana, tener una vida plena y estar realizados como personas. El que no puede amar no ha superado todavía la dependencia ni el deseo de obtener algo de los demás. Porque el amor verdadero es respetar a otro, viéndolo tal cual es, favoreciendo su crecimiento y su desarrollo para que alcance lo que desee. Conocer al otro nos permite ver más allá de los comportamientos que tiene. Porque amar es una experiencia de unión que va mucho más allá de las palabras y del pensamiento.